Saludos amigos y bueno aquí estamos otra vez traveseando lo que es Arduino, el proyecto que voy a empezar ahora es un proyecto que propusieron en el grupo de Facebook que creamos hace poco para los aficionados de Arduino en Costa Rica, este proyecto fue propuesto por Lisette, una famosa tuitera de Costa Rica y el proyecto que propuso es un proyecto de un reloj de letras en inglés, este proyecto es bastante interesante, la idea es bastante simple, la ejecución no es tan simple pero tampoco es demasiado complicada, nada más que requiere muchos pasos y mucho cuidado a la hora de ejecutarlo, básicamente el primer paso que vamos a tratar hoy es simplemente la preparación de algunos materiales que ocupamos, en este caso son los LEDs, todo el reloj está iluminado con una red bastante grande que ocupa 98 LEDs, ya se deben imaginar más o menos la cantidad de luz que vamos a emitir, en este caso son 98 LEDs blancos y correspondientemente ocupamos 98 resistencias, por ahora vamos a ocupar unas resistencias, vamos a ver si lo logramos enfocar, tenemos un LED blanco y una resistencia de 1000 ohmios, esto con la idea de bajar la cantidad de corriente que va a llegar hasta al LED y consuma aproximadamente 10 miliamperios, esto es porque la combinación de letras más larga que el reloj puede llegar a desplegar son aproximadamente 31 caracteres y según los cálculos del proyecto originalmente son aproximadamente 640 miliamperios, anda por ahí entre 640 o 480 miliamperios de consumo de corriente y bueno esto dependerá más que todo de la fuente de poder que se utilice, yo por ejemplo tengo un adaptador radio shack de 9 voltios que me provee de 800 miliamperios entonces digamos que en ese sentido soy su grado, y pues bien lo primero que hay que hacer es agarrar todas las resistencias de 1000 ohmios de 1K y recortar las patitas, una de las patitas recortarlo que se utiliza aproximadamente que quede de entre 3 y 5 milímetros, esto porque vamos a llevar y soldarla al cátodo del diodo, se lo vamos a soldar para tenerlo todo listo, así que empecemos ¡Gracias! 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 ¡AbrJO! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Este es el registro. Este es el registro. Este es el controlador de los leds. Vamos a ver. Entonces. Entonces. Cada uno tiene su par. Este de acá. tiene acá. Entonces. Entonces. Se van a ir alambrando y se van. Digamos. Lo vamos este. Encadenando. Básicamente. Este de aquí. Son estos dos de aquí. Estos de acá. Estos de acá. Esta pareja de acá. Son estos. Estos de acá. Y estos últimos que tenemos acá. Son estos circuitos de acá. Esta pareja de acá. Y este último. Que no viene especificado. Creo que es un par uno leds extra. La verdad. No lo voy a obviar. Vamos a ver cómo nos va. Y. El. Básicamente. Es un array. Nada más seguir los pasos. Cada cable va con su posición. Y. Lo único. Fue alamblar. Como les dije. Los. Los registros. Con su. Correspectivo. Consolador de leds. Y. Lo que va a hacer mañana. Entonces. Va a ser. Ya. Agarrar el ordino. O. Tal vez. Después de mí. Es que tengo que. Que ocupe el ordino. Antes. Agarro el ordino. Lo pego ahí. Para. Además de que ocupe también. Tener ya los. Los leds. Puestos en su lugar. Y. Así puede probarlo. Efectivamente. Que todo está divino correctamente. Entonces. Apenas tenga. Los leds. Apenas tenga disponible el ordino. Lo montamos. Y. Vemos que pasa. También seguro. Internet sonido. Escú rather. Pues sonido. Esperaba dar agua. Está. Si. Ahí aparece. Apenas tenga este video. S preocupes con side Yum. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No debería estar soldado, pero está soldado. Voy a revisar en el papel y probablemente lo que tengo que hacer es cortar acá. Pero la idea básica es que todos los negativos solo se van a soldar por palabra. Esto va a permitir que podamos iluminar las secciones que ocupamos. Todas las partes negativas van a salir en un cablecito que vamos a juntar con los headers, que espero que me lleguen pronto, para poder colocarlos y poder pegarlos hacia los controladores que tenemos por allá. Acuérdense que vemos ya medio interconectados los controladores y los shift registers. Y bueno, ya tenemos los LEDs. Por acá al fondo tengo ya la plantilla también que va a ser la máscara para las luces. Y una vez que tenga soldado toda esa parte, revise esto y saque los cables para las partes negativas y la positiva, ya con esto podemos empezar a interconectar el ordino. Y con esto completar el reloj de palabras. Creo que no les había comentado que mi intención es, son dos partes, uno es crear este reloj, que es la primera parte, seguir los pasos de la guía y finalizarlo. Pero, una vez que tengamos eso, quiero pegarle al Arduino un shield de Bluetooth para poder ajustar la hora y ajustar la intensidad de la luz, la intensidad de iluminación de los LEDs a través de una aplicación de Android. Que es la parte que me interesa más, poder hacer un programa que haga algo con sentido. Y en este caso sería ajustar un reloj de manera inalémica. Probablemente lo primero lo haga a través de USB para probar que la lógica de la aplicación esté correcta. Y después ya lo haré con wireless a través de Bluetooth. Pero bueno, primero un paso a la vez, terminemos el reloj y después les enseño lo que va a ser la segunda parte. Saludos amigos, estamos aquí ya con la parte electrónica del reloj. Lo que estamos haciendo ahora básicamente el reloj de letras, ya ha seguido los pasos y ya el reloj está montado. Antes de enseñarles, les quiero correr primero una prueba para que ustedes vean. Funcionando todo el reloj, todo el reloj, todo el letras está montado para que vean que no es paja. El código de Android, que nos provee el diseñador original del proyecto, trae una prueba de test que lo que hace es recorrer todos los letras, todos los grupos de letras, uno a la vez y se queda así indefinidamente. Como verán, las dos primeras letras que corresponden a las palabras en inglés, it is, no están conectadas porque estas... Vamos a pararlo ahora, siempre se van a tener sin presentidas, pero ahora no lo tengo conectado así. Ok, lo tienen ahí y esa es la prueba. Ahora voy a correr el código de fuente original. Para ver el... El programa originalmente lo setea a la hora a las 9 y media. Ahí ven los datos, ya se está pasando la información al letrino y... Eso sería la hora correspondiente a, ya les digo, son las half past nine, son la media hora pasada a las 9. Aquí están, half past nine. Bueno, serían, it is half past nine, que corresponde a las 9 y media, una forma elegante en inglés para decirlo. Ahora lo que me toca hacer es, obviamente, ya montar los leds en un panel... Bueno, ese panel, pero ya hacer la carcasa para poder colocar la... Las filminas que tengo yo preparadas. Ahí lo ven ustedes. Ahí donde va colocado la... Esto se pone frente a los leds para poder ya iluminar los leds y iluminar ya el reloj. Entonces, voy a hacer eso y ya mañana comenzaríamos con la segunda parte. del proyecto, que ya es poder configurarlo a través de Android. Y eso es todo por ahí. Como ven, tenemos conectado simplemente la fuente de poder hacia el Arduino, que además tiene montado sobre él el shield de Bluetooth, que es este verde de arriba, el azulito es el Arduino Uno. De ahí pasan tres cables, principalmente, en realidad son seis. Tenemos la fuente de cinco voltios, tenemos la tierra, obviamente. Por allá tenemos cuatro cables que son el strobe, el clock y el data. El clock es el que va a mandar los clics hacia los diferentes chips que ocupamos para hacer los desplazamientos de registro. El data, que es el que evidentemente manda la información referente al valor que se va a enviar a los registros. Tenemos además el pin nueve, este de allá, el último, el de esta parte. Este es el pin nueve, los pins cuentan de cero a catorce, creo, hasta acá. Estamos usando el pin seis, pin siete, pin ocho, pin nueve. El data manda los registros, tenemos también el 9, que es un pin que se convierte en un pin análogo de salida, que nos va a permitir hacer la parte de daiming o atenuación de la luz de manera análoga, porque los pines digitales solo mandan ceros o unos, o un alto voltaje y un bajo voltaje, pero con los análogos podemos tener un rango mayor de cero a doscientos cincuenta y cinco, entonces eso nos sirve para poder manipular la intensidad de los LEDs. Este es todo el circuito, no se dejen llevar por la apariencia de este espagueti de cables. En realidad es más sencillo de lo que se ve. Porque simplemente las salidas de los registros van hacia los controladores de los LEDs, y de ahí salen los veintitantos grupos de letras, son entre ocho LEDs, agrupados por palabras, cada siete palabras van a un circuito, a un circuito de control de los LEDs, entonces tenemos tres, tenemos veintiún grupos controlados, en el caso del iris, que es este, vamos a ver si se ve, si no se cae nada, este cable azul que va por acá, si bien está pegado a este cable, este va directamente hacia el negativo, la idea es que se mantenga iluminado siempre. Y bueno, esto es básicamente el behind the scenes del reloj, como está desarrollado este prototipo, es un prototipo, nada más, no lo pienso, por momentos no pienso utilizar esto como para hacer un reloj ya más bonito, sino que está interesado en ver cómo utilizar Audino en un proyecto más fancy, más simpático y funcional. Y bueno, esta es la parte del behind the scenes del reloj. Ah bueno, y por acá tenemos el teléfono que tiene la aplicación de Android corriendo, para poder manipular la hora, el brillo y activar el Organic Breathing. Bueno, como pueden ver, ya tenemos aquí el reloj trabajando, y por acá les voy a enseñar más o menos cómo trabajar la aplicación, simplemente no se dejen engañar por el cable, pues lo estoy cargando porque se me está descargando, no vean que es mentira, ahí se está cargando el celular. Activar el Bluetooth. Igual la librería lo hace automáticamente, pero no importa. Yo tengo ya el ícono acá seteado, aquí está la aplicación trabajando, como ven arriba, no sé si aparecerán, o no. Para hacer esto, se ocupa instalar en el device, además de la aplicación, un plugin de Amarino, que es el que va a manejar la conexión de Bluetooth, y la aplicación simplemente tiene que conectarse a través de la dirección del dispositivo Bluetooth. ya en este momento podríamos modificar los valores, por ejemplo vean, si yo uso este slider, puedo manipular el brillo, además puedo setear también la hora, si ustedes ven, son como las 10, vamos a ver si lo pueden ver acá, mi reloj son las 10 y media, y este reloj solo trabaja con horas de 12, con 12 horas, no con las 24, es decir, solo trabaja con no trabaja con PM, sino que trabaja con hora de M, entonces primero tengo que trabajarlo, ponerle una M para que se vean bien, y como ven ya se dio la hora, son las 10 y media, it is half past ten, se ve que son las 10 y media, aquí puedo empezar a modificar las horas, ahí ven como van a ser moviendo los diferentes valores, algo interesante es que solo ocurre cada 5 minutos, se hace el corrimiento cada 5 minutos, y bueno, como les había contado, vamos a ver si puedo, ups, muy bien largo, y si activo el famoso este que les dije, el breathing, lo que hace es que, como les digo, se mantiene la intensidad, por un rato, baja y sube otra vez, el organic breathing, por defecto, como ya les había comentado, es un constante, ir y venir de la intensidad, pero esto en un reloj, me imagino que va a ser bastante incómodo, molesto, ver como, parpadea el reloj a cada hora, entonces, se me ocurrió modificar un poco la función, que es una función sinusoidal, utilizando la, los valores de la curva del seno, y, con esto puedo, con esta fórmula, la fórmula básica, para el organic breathing, modifique para que, cuando esté en el punto del apogeo, de la intensidad, se mantenga ahí unos segundos, y después, ya mantenga la, la curva normal, la función normal, de la función, perdón, el ciclo normal de la función, que es, bajar y subir la intensidad, se mantiene, baja y sube, y así hasta que, lo apaguemos, y bueno, este, esto es, el proyecto, utilizando Bluetooth, utilizando la aplicación de Android, a través de Bluetooth, me permite a mí, modificar este reloj, hecho con Arduino, y Amarino, ustedes la información, del proyecto original, lo pueden encontrar en Instructables, yo voy a poner los links, referentes a este proyecto, debajo aquí, en la descripción del video, así como, links importantes, a las librerías que utilicé, y también, el link a la galería de fotos, que tomé, mientras creaba yo, este proyecto, eso es todo, espero que les interese, ojalá que se interese en Arduino, de alguna manera u otra, y nos estamos viendo, más adelante, pura vida. Gracias. 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 Gracias.